Hola a todos, aquí Tierra 100 Hable en un unboxing de una Dragon Star muy especial, podéis ver, es una Dragon Star que salió medianamente hace poco, en España siempre llega todo más tarde, pero salió a lo mejor, pues no sé si este año o el anterior, hace muy poquito, y podéis ver que se trata de Super Buu, Majin Buu Super, parece que estamos hablando del Majin Buu de Dragon Ball Super, y más con este logo, pero no, no, es Super Buu, es el Buu cuando ya, pues, el Buu malo, grisáceo, se come al bueno y tal, y bueno, aquí le tenéis, es una barbaridad este Buu, ¿vale? y aquí le tenéis de perfil, vais a ver una cosa que, bueno, esta imagen, voy a hacer spoiler, pero esta figura es muy buena en algo, y ahí la tenéis, solo está el Majin Buu Super, Super Buu, y bueno, vamos a abrirlo, aquí le tenemos, aquí está Majin Buu con este fondo rosa que tanto le pega, ¿no? y bueno, antes de empezar voy a repasar sus extras, sus manos extras, que son dos manos abiertas así como relajadas, dos cerradas, pues, de puño para pegar, y luego, pues, el OK, que es básicamente para hacer así, para que, pues, va a hacerle a Gotenks, básicamente, que va a perder, y he de decir que esta figura, bueno, ahora os lo cuento, os lo digo, y, o sea, lo saco y os lo cuento, aquí le tenemos, es una absoluta barbaridad, ¿sabéis eso de, bueno, los que coleccionéis Dragon Stars o figuras así, que decís, guau, esta es la mejor Dragon Star que hay? Pues a mí me ha pasado con Vegetta Scouter, me ha pasado con Gogeta, en estado base, que es el único que tengo, y con algún otro, Goku de Super Hero, también es un Dragon Star muy maja, porque es que es un Goku muy, 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 muy chulo, también me ha pasado con Baby, con Janemba, con el Broly de Zeta, o el de Super, que el de Super, el Full Power aún no lo tengo, pero bueno, el Broly de Zeta Full Power también me ha pasado, también me pasó con Super Gisin Long, son Dragon Star que tú las coges y dices, esta es la mejor que hay, o de las mejores que hay, bueno, pues, Super Buu es de los mejores, es de las mejores Dragon Stars que hay, ¿vale? Es una barbaridad, se ha ido a la luz porque estoy grabando con el móvil, apuesto que se estaba sobrecalentando, y no sé qué, no sé cuántos, y mira, yo creo que me voy a terminar comprando un aro de luz o algo, porque es que el flash este no dura nada, así que bueno, voy a hacer este vídeo con lo que resta, igual que en otros unboxings, lo he hecho con la luz natural que viene por ahí, y para próximos vídeos, pues, buscaré un aro de luz o algo, porque es que esto si no, no se puede hacer. Pero bueno, seguimos igual, con la luz natural, y es que, he de decir que este Buu, lo que estaba diciendo, que es de las mejores figuras que hay, y vais a ver ahora por qué. Bueno, en los brazos, este sí se disloca un poquito, no mucho, pero bueno, el brazo, pues, gira muchísimo, porque como podéis ver, es una figura que no tiene hombreras, nada de eso, ¿vale? Está muy bien hecho, así, se queda bien. Se contrae, tampoco bastante, porque tiene el guante ese que le obstruye, que eso también es muy frecuente en Dragon Stars y en figuras y en todo, y bueno, sí, lo que iba diciendo, si no tienes dinero para SH Figures, como es mi caso, pues, esta Dragon Stars sustituye a la SH Figures a la perfección. Obviamente, a ver, una cuesta 80 euros y esta cuesta 25, siempre vais a encontrar, pues, diferencias notables, ¿no? Mirad el rostro, el rostro sonriendo, a ver si se enfoca, ahí está, una absoluta pasada. Y aquí seguimos, a ver que lo enfoque. Con la luz natural no se enfoca tan bien, pero bueno, aquí está. El torso no tiene mucha movilidad, eso es algo negativo, ¿vale? Pero tampoco es una cosa, no se echa mucho en falta. Los pies, pues, tampoco tienen mucha movilidad más allá de lo normal, pueden girar para los lados y tal, porque tienen ese trozo ahí. Y las piernas, fijaos la articulación tan chula que tienen, que esto es muy SH Figures, estas articulaciones, y fijaos, se contrae, bueno, no se contrae tampoco en exceso, pero está muy bien hecha esta articulación, ¿vale? Está muy bien hecha esta articulación, es brutal. Por atrás no se ve tan bonito como en las SH Figures y demás, pero por adelante sí se ve muy bonito. Es muy chulo cómo se ve esta articulación aquí. Es una absoluta pasada. Ojalá, pues cuando saquen, si sacan algo bueno o a otros personajes que tienen ese tipo de pantalones grandes, lo hagan así, porque es una pasada esto que han hecho, es una barbaridad. Y la locura extrema es la cabeza. Fijaos la cabeza de este Majin Buu, cómo se mueve. A ver que se enfoque un poquito mejor, aunque lo estéis viendo bien. A ver, esto ahí. Fijaos cómo se mueve la cabeza de este Majin Buu. A los lados, arriba, para abajo, es una barbaridad. Te juro que yo he pensado en más de una ocasión, digo, fijaos, es la SH Figures, o sea, SH Figures no, es la Dragon Stars con la cabeza que mejor se mueve de todas. Fijaos, esto es lo que os dije del spoiler, digo, vais a ver cómo puede girar la cabeza de una forma magistral. Esto es la mejor SH Figures, joder, con las SH Figures, es la mejor Dragon Star que hay en cuanto a la cabeza, al menos de las que tengo. Y esto para volar, por ejemplo, le ponéis así y podéis hacer que vuele, ¿sabes? Podéis hacer que vuele mirando a la cámara, me refiero. ¿Vale? Cosa que otras Dragon Stars se quedan a lo mejor así. Pero esta no, esta mira. Es una barbaridad lo de esta Dragon Star. Y bueno, pues ahí está el detalle, mirad los orificios de la cabeza. Y dado el punto negativo de esta figura, es que se ve ahí la separación de la pieza, de la antenita esta que tiene, ¿vale? Se ve ahí la línea, pero bueno, no se puede hacer otra cosa. Ahí tenéis el pecho, como está definido todo lo que es la musculatura. Aquí también los deditos, que no están pintados, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Con estas figuras, la M de Majin, también mola mucho. Y bueno, por atrás tampoco, bueno, sí, están los orificios de la espalda, donde echa humo, igual que en la cabeza, que ya los habéis visto antes. Entonces, el oído negro, y luego pues el rostro, que ya lo habéis visto antes. Una absoluta locura. Esta figura es una barbaridad. Este Majin Buu, yo cuando compras una Dragon Star, vas con el temor de ver cómo de articulaciones, pues está bien hecha, o como hasta qué punto tiene un límite y tal. Y esta, a ver, tiene el límite de la cintura, ¿no? No se puede mover mucho. Pero lo que son las piernas, lo que es esta articulación de la rodilla, que es perfecta. Encima, pues podéis ver que se mueve súper rápido, o sea, no está duro ni nada. Pero especialmente lo de la cabeza, ¿vale? A ver que se enfoque. El Majin se enfoque, ¿eh? Me va a perseguir siempre. Esto es una pasada. Así que bueno, aquí dejo el vídeo, ahora os voy a poner unas fotitos. Y bueno, pues eso es todo. Aquí tenéis la figura con la Dragon Star, que para mí tiene la mejor articulación de la cabeza. Disculpad lo de la luz, es el flash, por eso en muchos vídeos no usaba el flash, porque es que se va, no sé qué pasa, a lo mejor tendré que configurarlo o algo, se va el flash, porque se sobrecalienta y demás. Y yo voy a terminar comprándome un pequeño aro de estos de luz, que pues para que sea como un mini foco, porque es que si no, no puedo hacer... O sea, la luz natural mola, pero no mola que en un vídeo como este, y me disculpo por ello, empecemos con el flash y se apague. Yo pensaba que iba a durar más, pero bueno, es que vengo de grabar también el vídeo de la Dragon Star de Vegeta, de Super Hero, y será eso, básicamente. Pero tampoco ha sido muchos minutos. Pero bueno, básicamente esas son mis disculpas y terminamos este unboxing de una Dragon Star espectacular. Así que ya está. Eso es todo, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!